Hola, amiguitos. Hoy estamos con Hugo. Hola, Hugo. Hola. Y estamos con Osito. ¿Otra vez? Otra vez con Osito. Estamos leyendo la serie de Lakeshore y con estas tres letras especiales vamos a terminar nuestra serie de letras de Lakeshore. Yo sé que no son cuentos, pero son para que los niños sean conscientes de cuáles son las letras. Las puedan aprender, las identifiquen, sepan cuál es la fonética de cada letra y las empiecen a ver. Esa es la marca, Lakeshore. Se llama literatura temprana, estas técnicas que estamos usando para que los niños vayan aprendiendo a identificar las letras, el sonido de las letras y así ir construyendo su vocabulario para que luego puedan aprender a leer. Entonces, estas son las tres últimas letras que vamos a ver. Las dejamos al final porque son letras especiales que generalmente se encuentran en el español. Y también, ¿y ustedes hicieron esa letra también sabían? Sí, mi amor. Entonces, esta es más bien como una, no se puede llamar conjugación, pero es juntan dos letras. Por ejemplo, la C y la H. La H sabemos que es muda, pero cuando está con la C, hace un sonido diferente. Hace ch, ch. ¿Lo puedes decir, Hugo? Ch, ch. ¿Lo puedes decir, Osito? Ch, ch. Sí, ch. ¿Cómo en cuál? ¿Qué será esto? Ch, chocolate. Ch, chocolate. Ch, chocolate. Ch, chocolate. Sí, a mí también me encanta el chocolate. Es mi favorito. Entonces, si solamente tenemos la H, hace ha, ha. Si tenemos la C, hace c, c, c. Pero si tenemos la C y H, hace ch, 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 ch. Muy bien. Casi como si estuvieran estornudando. Estas son la L mayúscula y seguida por la L minúscula. Entonces, nosotros le decimos doble L. Aquí es como es. Esto es cuando es mayúscula y aquí es cuando es en minúscula. Estas son dos L's. Por ejemplo, ll, ll. Ese es el sonido. La L sola hace l. L, sí. Y doble L hace ll. Parecido al sonido. ¿Y entonces? La L, la doble L hace como si fuera el sonido de la ll. Porque mira, ll, 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 ll. Ll, ll. Llaves. 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 Y la R sola hace sonido de r, r, r. Esta sí, la doble R lo hace más pronunciado. R, muy bien, osito. R, qué bien lo haces. Como perro. Perro. Muy bien. Entonces, vamos a leer la ch, la ll y la r. C, H, la doble R y la doble L. ¿Estás listo, osito? Sí. Vamos a leer. Ch, Ch, como en chocolate. Ch, Ch, como en chivo. Chivo. Ch, Ch, como en chicle. O goma de mascar, por aquí es chicle. Ch, Ch, como en chaqueta, la que usamos cuando hay frío. Ch, Ch, como en chile. Picoso. Ch, Ch, como en chaleco. El chaleco es como una chamarra, pero sin mangas. Ch, 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 como en chícharos. Deliciosos los chícharos. Ch, 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 como en cheque. ¿Tú sabes lo que es un cheque, Hugo? Sí. ¿Sí? Cuando ven una bebita, es un sobre. Ah, bueno. Sí. Vienen en los sobres o se mandan en los sobres. Y ahí se le escribe un número. Es generalmente con lo que se va a pagar algo. A lo mejor la cuenta de luz, de agua, de gas. Entonces, esos son chiques. Ch, 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 chocolate. Ahora vamos por la doble L. Bueno, ya necesito un poco de agua. Pano de agua. Doble L. L, ll, ll. Como en llaves. L, ll. Como en llama. L, ll. Como en lluvia. Lluvia. Sí, osito. Lluvia. L, ll. Como en llantas. Muy bien, llantas. L, ll. Como lo que tiene botella. Aquí dice botella La botella lleva la doble L Mira las minúsculas Como en pollitos Sí, pollitos Como en llanto Pobre amiguito Ven, te doy un abrazo Mira, le está dando un abrazo el osito al niño Porque está llorando No estés triste Estoy contigo ¿Viste? El osito, qué lindo Como en silla Para sentarse Doble L Ahora, por último Es la doble R Esta es la que hacías muy bien, osito Esa también la sabe como la Z Mira, la R ¿La sabe? ¿La quieres leer, osito? Sí R como en perritos Ok R como en arros Muy bien R como en carro Muy bien, sí Doble R como en carro Doble R como en jarrón Doble R como en barril Como el del chavo del ocho Barril Doble R como en jarra ¿Dónde tomamos agua? Doble R como en ferrocarril Chú, chú, chú ¿Eso es en verdad? Sí, ferrocarril Doble R como en cerrucho Como el que utilizan los papás y las mamás Luego para cerruchar madera, ¿verdad? Sí Cerrucho Entonces aquí tenemos Chú, chú, ché Chú, chú Doble L Le decía